Música Lo que hicimos fue el poder generar talleres con otros proveedores para poder identificar cuáles han sido los casos de éxito que han tenido mayor impacto hacia la comunidad para poder impulsar y fomentar la cultura de reciclaje. Nos llevó a tener un resultado al día de hoy, 3.720 kilos que justamente fueron acopiados en total durante abril en estas dos ediciones de Reciclamaría. Y pues nos dio el orgullo porque al final tratamos de hacerlo en nuevas ciudades, nuevas tiendas y comunicarlo lo más que se pudiera para que justamente tuviera el impacto que tuvo la primera edición y que bueno, que todo el mundo conozca qué es Reciclamaría básicamente, ¿no? El objetivo principal no es nada más reciclar o tener estos materiales, sino crear una conciencia para que los clientes expliquen muy bien los materiales, que tomen decisiones, que vayan de acuerdo a sus hábitos de consumo y también poder dar a conocer estos centros de acopio permanentes que tenemos en nuestras tiendas. Tenemos cuatro en la Ciudad de México que justamente a veces la gente no se ha enterado de que tienen esa alternativa ahí y que pues al no conocer que en su tienda, en donde siempre van a hacer sus compras, pueden llevar estos materiales, pues los están tirando a la basura. Entonces, es necesario integrar aún más estos proyectos, estos programas, que el impacto cada vez sea mayor y que estos 2.252 kilos que se juntaron el pasado sábado, pues se puedan hacer cada vez más, ¿no? Que básicamente es no nada más consumir, sino consumir conscientemente y que bueno, pues lo que estemos consumiendo lo podamos llevar a estos centros de acopio para que pues se puedan utilizar para hacer diferentes usos y que el plástico no termine en la basura. Gracias.